Si así fueran los cuchillos de mi casa... Bueno, en casa no tengo ni cuchillo. Ya falta poquito para que estés. ¡Vamos, vamos! Señores, quedan 20 minutos, 20 minutos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apúrense! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¿Cuántos hoyucos has picado? ¿Un montón? Este, puse... Traté de poner como... casi el doble de... de papa. El doble. Casi el doble que el de papa. Este, Juanca, perdón. ¿Para qué es el perejil? Este... ¿O no? Espérame. Al final, al final se lo pones... al final, cuando ya apagaste la hornilla. Da, perfecto. La leche una vez que hierva. ¡Ah! No pasa nada, no pasa nada. Nadie ha visto que se me ha resbalado la papa, así que no pienso pelar dos más. Una lavadita y a la olla. Y ahí mueren todos los cármenes. Selmita, ¿cómo vas? Ay, creo que estoy ya avanzando bastante con el aderezo. Ya le eché palillo, pero no sé qué tanto amarillo le puedo echar. No, está bien. Ha picado un poco grande la cebolla, yo te sugeriría que en algún momento metas una licuada para que no se perciba todo eso, porque eso se va a quedar, si no va a ser... Ya, perfecto. ...mienes los pedazos, pero si un lomo saltado. Ya, entonces lo percibo. Ya. Pero ya creo que está, lo voy a separar. ¿Qué opinas? Ya está. Ya está. Sí. Más bien, ¿eso cuánto tipo va? Ya está para salir, le faltan dos minutos, cinco minutos. Ya, yo ya lo apagaría y lo pondría en cero, tienes que ponerlo en cero, apágalo, ponlo en cero. Ya. Que se enfríe, vamos a hacer, vamos, te voy a ayudar a que se enfríe antes. A ver, Sermita, te voy a... Para cuando quieres que se enfríe el toque. Sí. Cuidado, cuidado. ¿Así? Entonces, como se va a enfriar, este humo va a parar de salir antes, vamos a ganar tiempo. Y cuando pare de salir el humo, ya lo puedes abrir. Ok. Y ya, gracias. Ya, no te vayas hoy día, fuérzate. Qué hombre. Me lo dijo a mí, por favor, peñíqueme. ¿Cómo vas? Bien. Buen adreso, poco, pero bueno. Quería preguntarte esto, mira, nada, ya lo estoy pasando acá. Ya estoy afuera, pues desechando. No quieres nada con eso, por cierto. Ya dejó todo su sabor. ¿Lo voto y lo pongo acá? ¿O prefieres otra vez? Yo me salvaría una zanahoria linda y haría una brunoise bonita para poner la decoración encima. Ok. ¿Sí me dejo entender? Sí, a ver, por favor. Por ejemplo, solamente por decoración, por el color lindo que tiene, ¿no? O sea, imagínate, esperas que se enfríe para que no te quemes y haces una brunoise así bonita, unos cuadraditos lindos que los puedes poner encima de decoración. Ya como de verdad, gracias por los tips. Vamos ahí. Esto de aquí ya lo mezclo y lo muevo, lo muevo, lo muevo. Sí, ¿en qué olla vas a trabajar? Te preguntaba si querías que saque todo esto y lo hago. Yo te diría que lo vas a sacar. Ah, Sufi. Ya, entonces echa las papas y hoyucos acá adentro, moja con este fondo esto para que levantes todo el sabor y lo metes acá todo y que empiece a hervir. Necesitas que eso se cocine unos 15 minutos, como te dijo Nelly. Con esto ya. Y de ahí yo te sugeriría que lo licúes. Fíjate si tienes una licuadora de mano y lo licúas acá mismo. Una licuadora de inmersión. Perfecto, gracias. Ya va bien. ¿Cómo vas? Bien, ahí con el fondo que ya terminó, la derecha. Ya, ¿por qué te gusta trabajar con esta? Siempre te veo con esta. No sé, ¿con qué se hace? Con esta, pues. ¿La blanca? Claro, con las espátulas. Las espátulas, las espátulas. Ya. Anotado. Todo es bien poquito el aderezo que has hecho. Ojalá que sea suficiente. ¿Sabes qué te sugeriría? Que le pongas un poquito más de ajo molido, aunque sea de... porque tienes muy poca sazón ahí, mira. Ya. Hay media cebolla casi. Ay, ya como siempre me repites lo mismo, es que parece que va a alcanzar, pero ya no me da tiempo de picar otra cebolla, así que le agregaré más ajo, como me dices. Ya, apagamos esto, ¿ya? Ya. Para que... Apagamos esto para que se enfríe una vez. Vamos a ponerlo en cero. Ya. Lo podemos decir que no se te queme esto de acá y anda agregando esto de una vez, también podrías ir agregando esto. Ya. Y piensa que tal vez quieras licuar todo. Ya, ¿cómo cuánto? ¿Licuar? ¿Cómo licuar? Ya, ¿cómo cuánto caldito le pongo? Ya, pero ahí no. ¿Dónde vas a trabajar? Acá tiene, acá. O en la cacerola. No, pues en una cacerola, va a ser una crema. ¿No pasa todo ahí? Yo te diría en cacerola, no. Esta. Mejor. Ah, mejor. Esta. Mira, acá cuatro porciones, de todas maneras haces. Estos pasos ya, entonces, una vez con las patas. Sí, pero ¿por qué no aprovechamos su atito? Escúchame, vamos a subirle un poquito el fuego y vamos a buscar un poquito de caramelización, un poquito, para encontrar azúcar. Ok, la cebolla, tiene mucho azúcar y la dulzura, la caramelización del azúcar es mucho más elegante que ponerle azúcar en el azúcar. Tienes toda la razón. Suelta. Caramelización, sí, ese es el punto, ese es el punto, hay que caramelizar bien, ¿no? Ya, esto, una nadita más vas a echar un poco de fondo acá para levantar todo, desglasar y meterlo acá. Para que pase todo parejo, además, para no perder cebollas. Y acá incorporarás también todo el hoyuco y un poco de la papa, me parece que está buena la proporción. Y pones la cantidad de agua suficiente para que nade todo el hoyuco y papas y se cocine, ¿me entiendes? No está duro, tiene que estar suavecito. Un par de dos, dos tazas y medio. ¿Qué podrías hacer? Es un chupe, podrías licuarlo también todo antes de ponerme el huevo y toda esa historia. Y si no, no quedaría tan espeso, ¿qué me dices con licu la habitación? Si licuas y tienes suficiente caldo, si no agregas agua, pues no. Ya, chévere. Licuar es una gran idea, ya como va. De repente la tomo. Ahora, voy a ver cómo van los tiempos, pero si no, a matar bien la cebolla nomás. Giovanna, ¿qué es el meca? No, 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 de frente, ¿no? Solamente líquido, ¿dónde está el líquido? Está aquí. Ya, el líquido es lo único que necesitas. Esto, bótalo. Me da pena. Bueno, entiendo. ¿Para qué sin licuas? Si quieres, solo si quieres, no me va a dar tiempo. Sinceramente, lo haría. Lo haría si me dieran diez minutos más. Pero, como no tenemos tiempo, decisiones, como dice el jurado. Señores, quedan diez minutos y esto se termina. Vamos, apúrense, dense prisa que esto se acaba. ¡Vamos! Ya como Bocchio, quedan menos de diez minutos. ¿Cómo los has visto? Más o menos, no más, si tuvieran treinta minutos, sí la hacen. Pero con diez minutos, más o menos. El triple de tiempo necesitaría. ¿Se mete todo el fondo? ¿Todo el fondo? Espérate, metes el bowl, metes los soyucos, metes la papa y espera que hierva. ¿Y hierva con qué? Cuando hierva, son quince minutos. ¿Pero hierva qué? ¿Con el fondo? ¿Con el líquido? Sí, con el fondo. Ay, gracias, te queremos siempre tan caballero tú, de verdad, te voy a seguir pidiendo ayuda siempre, ya te fregaste. Luego que tomé la derecha y luego por la izquierda, muy inteligente, habilidosa, la Giovanna Barcárcel, bueno pues, trataré de estar a la altura de la competencia, porque nadie me mira, nadie comenta lo mío, nadie ve mi comunicación y mis avances. La leche le cambiará mucho si le... Sí, pues aporta, pero... Poquito más, poquito, Giovanna, poquito, ya. Participantes, quedan cinco minutos, cinco minutos y esto se termina, así que apúrense, vamos, 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 cinco minutos. ¿Cuántos platos será, Juan Carlos? Creo que son cuatro, cuatro platitos, uno para ti y uno para cada jurado. Ya. Sabe hoyuco, está muy rica. Estoy muy agradecida. Te amo. ¿Tú sales? ¿Bailás, amiga, bailás? Sí, sí, bailo todo lo que tú quieras. ¿Qué haces, Selma? Selma, por Dios, yo sé que tus hormonas se sacan borotadas, pero tienes que cocinar. Por Dios, tu mamá me ha llamado. Señores, quedan tres minutos, vamos, vamos, hay que emplatar, 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 que el tiempo se va a terminar, el jurado no lo va a esperar y el hoyuco crudo a nuestro jurado va a hacer rabiar. Vamos. Ay, por favor, que sale bien, huevito. Amén. Participantes, queda un minuto, minuto final, 60 segundos, vamos, señores, vamos empezando a poner lo que tengan en esas ollas, vamos, 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 vamos. Caeo huevo, uy, qué rico el huevo, se hizo. Qué locura, no sabía qué huevo se podía hacer en la sopa. Señores, colorín colorado, ustedes, a que yo haga tiempo, se han acostumbrado, así que va a la cuenta, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 1, manos atrás, señores. momento de probar esas deliciosas sopas esos deliciosos chupes de hoyuco participante mal cárcel por favor pruebe un poco de la sopa y cuéntenos qué tal le parece que ha quedado ese chupe de hoyucos me parece está muy sano muy rico y sabe bastante hoyuco está como la de su madre mi madre no mi madre mi madre pero esto es se acerca se acerca muy bien 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 participante galvez por favor pruebe ese chupe y cuéntenos qué tal considera que le ha quedado no soy experta en sopas pero creo que esto está muy rico muy bien parece porque eso como que por lo que usted dice parece que tiene posibilidades es muy bien muy bien muy bien participante lado qué tal está eso muy rico como en casa me ha salido rico como en casa y usted ya había probado de eso alguna vez mi mamá me daba pero no lo hacía tan rica tampoco qué bonito qué bonito que la he superado participante rey de castro por favor agarra un poco de su chupe y cuéntele al perú que está expectante cómo está su chupe vamos con toda la fe con su decoración de perejil encima qué maravilla bueno buena suerte a todos ha llegado la hora de la verdad probaste el queso si está salado un poco la sopa está salado si el queso no hubiera soltado toda esa sal realmente sería una buena una buena sopa un buen chupe de yucos está muy rico pero no se puede por la sal muchas aquí el tratado de comió tres bocados porque me gustó el primer golpe pero realmente es imposible terminarse esto o sea estuve a una sal de un gran chupe yo como alto en sal entonces si me podría terminar este platito pero si soy consciente que como alto en sal pero está muy rico tus palabras me dan esperanza así un poquito más sal de lo normal felizmente a ti te gusta un poquito más al lado de lo normal y ahora puedes saber cómo le van a mis compañeros creo que has hecho un muy buen trabajo muchísimas gracias para mí no es que te has pasado exageradamente si no ha sido un tema del queso muchísimas gracias muchas gracias para mí si te has pasado exageradamente pero para mí ya es demasiado salado pota crema muchas gracias vamos confe lo de y todo giovanna que bonito color veo que lo ha licuado me hubiera gustado igual encontrar algunos tropezones de hoyuco para que sea un chupe de hoyuco y no una crema de hoyuco a mí no me gusta me parece que está suelta está un poco falta sabor y el problema contrario que falta sal a la sopa también ok javier hay algo que te gusta así la papa rellena que preparé te gustó con eso me quedo acá a mí sí me ha gustado me parece que aguanta un poquito más de sal pero el queso está tan salado que cuando muerdas un pedacito de queso se complementa perfecto por eso no le puse mucha sal podría tener un poquito más de textura probablemente pero a mí sí me gusta parece que ya como bocchio y nely rossi nely no están de acuerdo con lo que dice javier macías para mí sí está rico está agradable muy rico pero es una crema de hoyuco ok no un chupe de hoyuco porque si quisiera encontrar tropezones perfecto gracias gracias pero el sabor está rico para mí está rico para mí no ya pero cada uno tiene un gusto mañana te envío un tupper a tu casa mejor no gracias pero el sabor está rico vamos